Bienvenidos al programa análisis, hoy vamos a tocar el tema que es relevante para todos en el fin de año que es la Navidad, y para donde nos acompaña el sacerdote Elías Melano, Padre, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien. Gracias por venir aquí con nosotros, ya es una tradición, el año pasado también estuvo aquí con nosotros para hablar acerca de la Navidad, una cuenta este año, bueno, hemos visto que pasan los años, pasa el tiempo, pasa la vida, y la Navidad sigue, y sobre todo no la Navidad, sino el significado de la Navidad que es el nacimiento de Jesús. Yo más que todo diría la Navidad permanece, porque es el misterio de la Navidad, Dios que llega. Es el misterio del amor de Dios, dice San Juan, tanto amó Dios al mundo, que lo entregó a su Hijo único, para que el que crea en Él, tenga vida. Es lo que celebramos en la Navidad, el amor misericordioso de Dios. Y entonces digo, no, no pasa una Navidad, sino que una Navidad para quedarse, no es una celebración pasajera, sino una celebración que debe quedarse en nuestra vida, ese misterio del amor de Dios. Y creo que no entendemos eso de la Navidad, porque nada más felicitamos en estos días de Navidad, y llega el día 26 de diciembre, ya, subió la Navidad, ya. Pues eso, efectivamente, yo creo que al tener en cuenta a quién celebramos en la Navidad, en la Navidad celebramos a Cristo, su nacimiento. No es una Navidad, no solamente ocasión de fiesta, de pachanga, sino sobre todo debe ser una ocasión de acercarnos más a Cristo. Ese es el objetivo de la Navidad, contemplar ese misterio de Dios en el pesebre. De hecho, el origen de la Navidad es tardío en el cristianismo. Lo primero que celebraban los cristianos, después de la ascensión del Señor, fue la Pascua semanal, la resurrección, porque es el centro de la fe, Cristo que ha muerto y ha resucitado. Pero, posteriormente, se llevó los santos padres a decir, bueno, vamos celebrando también este misterio de amor en la encarnación y en el nacimiento. Y es así que nace ya la Navidad, ya será San Francisco, por allá en el 1224, que empezará a promover, diríamos, el culto, la devoción al misterio de la Navidad. Él fue el primero, allá en las montañas de Grecia, fue el primero que hizo el nacimiento y lo hizo viviente. ¿Para qué? Para recordarnos la humildad, el despojo de Dios, siendo Dios se hizo hombre, en la humildad de nuestra pobre, inmortal carne. Entonces, ahí tenemos el origen de la Navidad, y desde entonces se viene celebrando con gozo, con alegría, porque el amor justamente da eso, gozo. El rencor, el odio, las envidias, los chismes, esas provocan dolor, provocan tristeza. La corrupción, las envidias, los choques, los desencuentros, provocan dolor. Yo creo que este tiempo de Navidad es un tiempo en el que debemos de evitar esas situaciones de confronto, de confrontación, esas situaciones de choque, para poder vivir en el amor de Dios. En la noche de Navidad, uno de los villancicos muy bellos que tradicionalmente se canta es, Noche de Paz, Noche de Amor. Entonces, es la paz que Cristo nos viene a traer a este nuestro mundo tan convulsionado, a este nuestro mundo tan violento. Entonces, es el Señor Jesús que viene a traernos su paz. Lo dirá después, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y los ángeles en la noche de Navidad que cantaron, Gloria a Dios y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Por lo tanto, es el grito a vivir esa buena voluntad, a vivirla en la paz. La paz que trae Jesucristo a este mundo, debemos vivirla a diario. Así es. Pero la dejamos olvidarse. La olvidamos y el pecado, la viejón del pecado, nos impide vivirla. Y a veces eso provoca los desencuentros, los malos entendidos, a veces situaciones dolorosas que nos hacen perder la paz. Pero la paz empieza con uno mismo. Si tú mismo no tienes paz contigo mismo, ¿cómo vas a poder tener en paz con los demás? Si tú mismo no te aceptas, si yo mismo no me acepto como soy, con lo que tengo, pues nunca podré tener paz con los demás. Si el alto quiere ser chaparro, la güera quiere ser negra, morena, negra, nadie está contento, el chino quiere ser láseo, nadie está contento con lo que es y a veces vivimos una amargura, porque estamos añorando lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos. Entonces, en este tiempo es para decir yo, Señor, conséreme descubrir que es lo que yo tengo de bueno, valorarme, quererme, tener paz. Y entonces viene ya enseguida la paz con los demás. La paz que Dios nos dejó, una paz que es auténtica. La paz no es ausencia de guerra, sino la paz es una actividad en favor de la armonía entre los seres humanos. Cristo eso quiso, la armonía entre los hombres. No quiso que nos peleáramos de que viviéramos en confrontación. Entonces, ahí está, la noche de la paz. Y todo esto, fruto del amor de Dios. Decimos, el Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que da razón de ser a nuestra vida, no solamente a nuestra Navidad, a nuestra vida. Muchas veces celebrar una Navidad sin Cristo es un rito vacío, una fiesta vacío y sin sentido. Porque el Señor nos está invitando a aceptarlo en el corazón de cada uno, en el corazón de las familias. Cuando celebramos las posadas, decimos, entren santos peregrinos, entra Jesús en mi vida, abrirle las puertas a Cristo. En San Juan Pablo II, cuando inició su pontificado, por allá en 1978, en octubre, el 22 de octubre, su grito fue, abran las puertas a Cristo de par en par. Yo creo que esa debe ser la cotidianeidad del cristiano, abrirle las puertas a Cristo. Y ese abrirle las puertas a Cristo lleva al compromiso. Al compromiso por los más necesitados, por los más pobres, por la justicia, por la fraternidad. Vamos a acuerdo comercial y vamos a hablar de cómo se vive la Navidad sin Cristo, un tema que lo repetimos todos. Ya regresamos. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-1-14-50. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos Empresa líder en radiocomunicaciones Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. A las 5 de la mañana estamos arreglando la clase. Estamos hablando acerca de ejemplos de cómo se irá en muchos lugares el Padre Díaz. Bueno, estamos hablando acerca de vivir sin Jesucristo. Yo pienso el regalo para todos mis familiares, para mis amigos, que es la cena, que voy a ponerme, que voy a vestir y hasta ahí llega toda la Navidad de mucha gente. Sí, es válido eso. Yo no digo que no. los regalos son válidos. ¿Qué significa el regalo? Significa el gran regalo de Dios para los hombres, su Hijo. Y así como nos da la alegría de la presencia del regalo de Dios que es su Hijo, pues también de alguna manera significativa nos intercambiamos, nos compartimos regalos con ese signo de la donación. la Navidad es dar, entregarte, no solamente recibir, recibir aguinaldo, recibir regalo, recibir, lo más importante es saber dar. Y no solamente cosas materiales, sino darte en calidad, en tiempo a ti mismo. La cena, muy válida también, pero una cena donde debe reinar ante todo la armonía y que el centro sea Cristo. ¿Cuántas veces en las posadas se convierten en baile? Y ahora le llaman posada-baile muchos, ¿verdad? Los peregrinos, si es que llegan, los arrinconan por ahí y se olvidan de los peregrinos. Los peregrinos. Y se hace una borrachera y se hace un bacanal. Y entonces, ahí está, ¿a quién le diste posada? Al vino, al pisto, dicen por allá en el norte, ¿no? Andar pisteando. Le das cabida al pisto y haces a un lado a Cristo. Entonces, vean, que todos esos motivos de alegría son válidos. El regalo, la fiesta, la cena, la piñata, todo lo que acostumbramos en nuestras familias y en nuestro pueblo. Pero no olvidemos que el festejado es Cristo. No solamente no celebramos su cumpleaños, celebramos su presencia entre nosotros. Eso es su nacimiento, es lo que celebramos. porque a veces el cumpleaños de Jesús es más que su cumpleaños, es su presencia entre nosotros, el Emanuel. Entonces, todos estos gestos y siglos exteriores son válidos. Fiesta, regalos, adornos, luces, qué bonito, pero que no nos queremos con el puro exterior, sino ir al interior. Yo creo que es el llamado que día a día el Señor nos hace. Cuando nos decimos Feliz Navidad, que sea, que verdaderamente nazca Cristo en tu vida, nazca en tu trabajo, nazca en tu barrio, nazca en nuestras familias. Eso es decirnos Feliz Navidad. No va a ser un mero formulismo, ¿verdad? Feliz Navidad. No, no basta de gritar Feliz Navidad. Hay que vivir ese nacimiento en el corazón de Cristo, en el corazón de cada hombre. Hay otra situación, plantejamos ahorita un ejemplo que le pasó a usted allá en La Paz. Aquí también suceden cosas similares, la familia está peleada, o termina peleada ya en Navidad porque están viejas rencías o rencores. Hay que hacer. Yo creo que ahí está perdonar. Sí, es muy difícil, es muy difícil y a veces digo, yo ya no puedo perdonar. Pero el perdón que tiene una fuerte dosis de humildad. A veces la soberbia nos gana. Me hizo, me la paga. No lo perdono. Me sacó la lengua, me estrujó, me hizo y no lo perdono. Pues yo creo que hoy sí uno de los que debemos de pedir al Señor es justamente esa capacidad de perdonar, perdonarnos, de aceptarnos. Qué difícil. No injuriarnos, no levantarnos falsos unos contra otros, mentiras, calumnias que van dividiendo la familia. Eso es muy triste. Sino vivir en la verdad, en la armonía, en el perdón, en la humildad. Y entonces es una feliz Navidad. No se trata de una gran cena, una gran pachanga, sino que se trata de una verdadera reconciliación. Señor, yo creo que en esta Navidad y siempre nos está invitando al perdón. El perdón en la familia, el perdón en el barrio. A mí me da mucho gusto cuando veo ahí las posadas por el santuario de Guadalupe donde se reúne la gente, las familias, conviven. Qué hermoso. A lo mejor durante el año echamos la basura unos a otros y qué hermoso que en la Navidad en esos días olvidemos todo rencor, toda rencilla. Olvidar, ponerlo en las manos de Dios. Yo ya no puedo, Señor, ayúdame con tu perdón. Con tu perdón perdonar y en tu amor amar. ¿Sí? ¿Qué bello? Con tu perdón perdonar y en tu amor amar. No es el mío, el mi perdón de Elías es muy chiquito y ahorita se me acaba. Mi amor también personal es muy chiquito, pero el amor y el perdón de Dios es eterno, es ilimitado y ahí es donde debemos arroparnos. Y vemos también que a veces ya en el 24 hay falta ir a misa o los religiosos, no se rezan, no se canta nada. Debemos integrar eso para hacer un crecimiento completo, no solamente la fiesta sino también lo religioso y lo espiritual. Efectivamente yo creo que en estos tiempos el consumismo va apagando el verdadero espíritu de la Navidad. El consumir, compre de esto, tal, aquesto, la afán de andar en los comercios buscando el regalo, aquello, entonces el consumismo apaga el espíritu navideño. Sí, qué bueno que te preocupas en que tus hijos se alegren con un regalo, con tus amigos, pero sobre todo que eso no te robe el tiempo para decir que el motivo principal de la Navidad es Cristo. Y repito, el consumismo, las borracheras, que aquellos se convierten en bacanales y estamos celebrando la Navidad, pues no, no estás celebrando la Navidad, entonces, y lo que tú ya decías, pues la participación en las celebraciones, en la misa de Gallo, los que puedan, o el 25, en algún momento de las tantas celebraciones, se cedió obligo a la misa y en todos nuestros templos se hacen misas como si fuese domingo. Pues eso, la participación en la Eucaristía. Que Cristo nazca, te recibe en la comunión, pero también te recibe en la comunión con el hermano, la Eucaristía tiene esa doble dimensión vertical y horizontal con Cristo, comunión y también comunión con el hermano. Entonces, cada Eucaristía puede decir es una Navidad, así debe ser. El nacimiento de Jesucristo en la Eucaristía siempre. Ahí está, baja el pan y al vino y ahí está, para dárselos como alimento. Yo creo que si no descuidar esto, antiguamente nuestros mayores podrían faltar a todo menos a la misa de Gallo. Me recuerdo aquellos tiempos la parroquia como se atiborraba a la misa de Gallo que era a las 12 de la noche y en el templo parroquial. Pues yo creo que es volver a revalorar esos valores cristianos espirituales para Navidad. No materializar ni mundanizar nuestra Navidad, sino hacerla un poquito más espiritual. Repito, ir a los orígenes. ¿Cuál es el origen de todo? Cristo. Ah, pues celebramos a Cristo con esos motivos y con estas tradiciones. Nosotros tenemos unas tradiciones, en Italia tienen otras tradiciones, en el norte tienen otras tradiciones, en el sur, bueno, la diversidad de tradiciones y costumbres, recordar que el que no cambia es Cristo. Señor presidente, vamos a acordar con la historia, regresamos, tengo otra pregunta también para el padre acerca de cómo compartir. Ya regresamos. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando, haz tu cita al 781-1450, nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 782-3835 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 782-3835 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 782-3835 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Y seguimos hablando de la Navidad. Hay un tema, el compartir. Yo quiero compartir nada más con quien me da un regalo, con quien no me da nada no quiero compartir. Estoy hablando de gente, alcenitos, personas mayores que están solos en Navidad con niños o mujeres solas que perdieron al marido, las dejaron solas y esta Navidad la pasan como un día más y nunca pensamos en ir con ellos a compartirles comida, un juguete o un regalo. ¿Qué es tan importante desprendernos de eso e ir con la gente más vulnerable? Eso, compartir, tú lo has dicho esa palabra vital. No dar para esperar porque en los intercambios de regalos se dispone precio. El regalo, el intercambio, el regalo, el precio va a ser de 200 pesos para arriba. Y entonces, si a mí me llegan con un regalo de 20 pesos, digo, yo sí di de 200 y me traigo nuestro regalito de 20 pesos. Pues la estás dando con la esperanza de recibir. Eso no es compartir. Eso es como ser un poquito interesados. Y en las empresas y en los colegios se ponen, en las escuelas. Va a haber intercambio de regalos, pero el precio es de tanto. Mínimo, tanto. Mínimo, sí. Eso, mínimo, tanto. Yo creo que la Navidad y ese, ese lleva ese gesto generoso del saber compartir con tanta gente necesitada. A veces vivimos en nuestra casita alrededor de sus cuatro paredes y no volteamos a los lados y sabemos que hay gente, familias necesitadas. Compartir. No solamente cosas materiales, compartir tu tiempo, tu alegría. Y pues sí, también, como se hizo aquí en el telecable, compartir los juguetes con los niños. Mucha gente los llevó con los ancianos y ir hacia ellos. Yo acostumbraba en La Paz a hacer el pañaletón. interesante. Eso. Y entonces, como teníamos un grupo de ancianos que se llevaba de comer todos los días, pero la mayoría ocupaba pañales y gente muy pobre que iba a andar teniendo para comprar pañales. Entonces, en diciembre lanzamos el pañaletón allá. Teníamos un éxito, pues, el éxito de Dios, nos llevaban mucho pañal para todo el año. Justito, ya para diciembre, se estaban acabando los pañales y se les llevaba, eran 70 ancianos y ancianas que se llevaba pañal y justito se les llevaba. Bueno, qué hermoso llevar pañales. Como, llevamos dulces, llevamos juguetes, pero también acordábamos de la otra punta, no de la punta inicial sino de la punta final que muchas veces nuestros ancianos viven solos, tristes, no hay quien les tienda un vaso de agua y a veces siendo vecinos. Otro día me invitaron que fuera a ver una enfermita, trabajaron en el domicilio ahí en la parroquia. Yo lo dejé en la barrilla y decía el nombre pero yo no me hallaba el número y dije, oye, una señora, ¿dónde vive fulano de tal? Una señora y de la vela gorda, digo, de la ciudad. No, padre, yo no sé. Hijo, mano, pues por aquí es esto, mira, por esta calle deja todo con la otra puerta y alguien me respondió, pase, era al otro lado de su casa, no sabía que había un par de ancianos, el señor en cama, la señora inválida, llevan días una situación, ahí olía a todo, decía yo, mira, y la de esta hermana que vive aquí a un lado, se olvida de que un ladito de ella, nomás pasando la puerta, la pared, está una necesidad. A veces, tan cerquita, ya no digamos a otros que viven más lejanos. Yo creo que ahí está, ser más cuidadosos y sensibles para compartir, dar, como dice, sin esperar recompensa, porque si esperamos la recompensa, el aplauso, ¿qué caso tiene? ¿cuántas veces estamos dando, ayudamos, apoyamos, y qué tal, apoyo para acá, y ya vamos a la prensa, para que, eso ya, ya tienes tu paga, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, compartir, has dicho una palabra clave para esta Navidad. Pero compartir sin esperar. Compartir sin esperar, dar sin esperar. ¿Qué veces hacemos compartir para nuestra conveniencia? Ah, sí. Yo comparto, para recibir. Pero yo espero. Exactamente. Y hay más alegría en dar que en recibir. Esas son palabras de Jesús, hay más alegría en dar que en recibir, que tener el gozo de saber dar, darte, dar una sonrisa simplemente, una caricia, un abrazo, un gesto, eso no cuesta nada, y es lo que llena, lo que, pues diríamos, hace al hombre feliz. 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 Es la felicidad interior que le importa. Esa felicidad interior, no la felicidad ruidosa. El tercer domingo del Adviento se llama el domingo de la alegría. Se enciende la corona de Adviento, la vela color de rosa. Es eso. La alegría que nos da el Señor de su presencia. La alegría en el saber compartir, la alegría en el amar, la alegría en el perdonar, la alegría en el vivir en paz. Yo creo que todos estamos necesitando, yo lo digo por mí, la estoy necesitando, todos estamos necesitando de esa alegría auténtica, no de la que pasa de una noche a la otra. No es de una noche ni de una borrachera, es una alegría, permanece. Que mi alegría sean ustedes y que en ustedes permanezca, dice Jesús. Juan, por último mensaje para la gente que no está viendo, estamos cerrando el programa por esta Navidad y cómo vivirla. Pues, los invito a todos, los queridos televidentes de este programa, que vivamos esta Navidad de una manera nueva. ¿Y cómo de una manera nueva? Sí, de una manera auténtica, amando, despojándonos de aquello que nos impida ser felices y hacer felices a los demás. Acercándonos a los sacramentos, de manera especial a la Eucaristía y a la Reconciliación. Acercándonos a Cristo y así vivir una Navidad verdaderamente feliz. No una Navidad vacía, hueca, sin Cristo. Hoy el Señor, pues, nos está invitando y yo los invito a vivir esta Navidad en ese compartir, en ese dar, en ese amar y en ese perdonar. Que el abrazo que nos demos la noche buena sea el abrazo de Dios. Fíjate, cuando tú abraces a un hermano, a una hermana, le estás diciendo feliz Navidad. Es el abrazo de Dios para ese hermano que sienta que Dios verdaderamente lo ama, nos ama. Pues que, así, teniendo esas actitudes nuevas, despojándonos del hombre viejo, vivamos una verdadera y auténtica Navidad con Cristo. y para siempre. Que tengan todos una muy y santa y feliz Navidad. Gracias, Padre. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!